¿Creen ustedes que lo que estamos buscando todos aquí finalmente es el acceso de nuestros pacientes? Porque ese sería el dato más importante que a mí me importaría. Si ya están en acceso, no están en acceso a su tratamiento. No. No. ¿Alguien más cree que no es acceso lo más importante para nuestros pacientes? Es decir, que tengan su tratamiento. Es calidad de vida, hagan derecho a la salud. Sí, es correcto. Pero yo me preguntaba, pueden tener educación, calidad de vida, que los quieran mucho, todo. Pero si no tienen acceso, ¿de qué sirvió? Un enfermo, mis hijos. Mis hijos estaban tan enfermos a su tratamiento, a que tengan su tratamiento. O sea, si tienes todo lo demás, pero no tienes tratamiento, vas por un buen camino, pero lo que necesitas para sobrevivir no existe, no está. Bien, para ir, para ir, para ir, para ir un segundo.